Antes que nada, quiero aprovechar esta convocatoria para presentarme ante vosotros. La mayoría me podéis conocer por mi faceta empresarial, como gerente de la empresa Puerto Ibariano. Pero hoy vengo aquí a título personal, como futuro accionista del club, como galletama y como carista. Soy seguidor del Cádiz desde que mi padre me traía a ver los partidos y veo con preocupación la situación actual de la entidad. Externamente al club, he mostrado siempre mi apoyo al Cádiz Clube de Clube, como socio y como patrocinador, a través de mi empresa. Siempre pensando en lo mejor para el club. En este momento, he decidido dar un paso más. Aportando mis recursos económicos y entrar a formar parte del accionariado con la adquisición de aproximadamente un 20%. Y así, desde dentro, poder trabajar de una manera más efectiva para lograr ese entendimiento entre las partes necesarias para el mejor futuro del Cádiz. Quiero que quede claro que mi única inquietud es el Cádiz. Creo en el proyecto inicial de Manolo Vizcaín y apoyo su figura como presidente. Pero igualmente creo que muchos cadistas, como muchos cadistas, que este proyecto se truncó por conflicto personal e institucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!